no se ve mucho porque son las siete y pico de la mañana y todo el mundo en esta casa está durmiendo entonces no quiero despertarlo miren como está el día de hoy está nublado, frío, lloviendo entonces, hoy es jueves 26 de noviembre o sea, acción de gracia o el día del pavo o tanky bridge como le digan, no, no hoy voy a estar haciendo la cenita voy al salón voy a hacer cosita aquí en la casa hoy les voy a enseñar un poco de mi día tengo mucho que no hago un videoblog así que vamos a ver como voy a hacer la cena acompáñenme en hacer mi cenita acompáñenme en ir al salón un poquito a coger frío en verdad, sé que no es tiempo de ir a salones pero cuando uno tiene intenciones se hace muy muy difícil se hace muy difícil, muy difícil yo mismo arreglarme yo me lo he arreglado en la casa pero tengo que apretarme dos o tres de las que están medio aflujas entonces voy a tratar de ir lo más temprano posible me voy a ir como a las ocho y algo para que vaya a las nueve nada, déjenme yo adelantar un poco acotejar un poco quiero grabar lo más posible pero miren como estoy a lo oscuro porque mi niña está durmiendo todavía así que estoy aquí detrás de la cortina hablando con ustedes y vamos a ver a ver qué hacer el día bueno, aquí estoy aquí estoy aquí voy a poner nuestro papito déjame yo ponerlo ustedes por aquí déjame ver acá lo voy a poner los papitos yo sabía que ya vi un relleno vi un parque le dicen platano marido puede sí sí yo sé bueno, con platano marido eso como debe ser un buzor y eso es mi papito me voy a poner el papito me voy a poner el relleno ok repíllese todos van a dar abajo y van a traer el cafecito ok traenle un bret si alguien se te levantara así como fuera a la escuela a estos días que se levanten es que la hay más más hueca que el puño es un chagrador mira los aguantes que tiene hinchado ella va a ser dos mil sobrana se atrancó a ver tú a soltar el bar de esa cepilla esa va a ser el chagrador maú tú vas a pasar así te la hace mira que lo sazone el animal eso suena como raro el pájaro que lo sazone de noche ayer sabe que coja bien un sazoncito miren ese sazoncito oh dios y ahora lo vamos a rellenar lo voy a rellenar con esto y piña y vegetal y sucio estoy de vera estoy de vera ah pero yo estaba vamos a echar el relleno yo no como pavo pero mi madre y mi padrastro sí comen pavo esto no hace una cocción una cosa rica tengo ahora entonces vamos a echarle las piñas miren como está eso ahora le llamo las piñitas lo empujamos empujamos las piñas hay una piña de ajo de mago o esponja esa misma estamos cogiendo la piña de voz esponja ay bendita ay entonces miren vamos a bautizar ahora vamos a bautizar el animal y echaremos unas ricas cervezas pero así alrededor coja gusto así uy que rico que rico que rico ay ay y del mismo sazón sirve sus pies en verdad yo lo voy a echar por arriba y aquí bueno aunque tienes por dentro pero un poquito de sazón ahí ahí es que manda yo voy a montar el pavisto son las 7 y 58 bueno aquí está nuestro pernil ay mamá que si es lo más rico que puede ver el pecado más grande para el colesterol ya yo puse mi carnita y un tecito de de cereza y canela así que no carne nada madre un té wow me encanta voy ahora a la habitación para darme un bañito y irme al salón esa carne sale como de ahí a la no sé que sale a las 12 del día y así ya cuando venga nada más tengo que prepararle hacerle el pelo a mi niña creo que le voy a hacer el pelo a mi mamá y hacer ponerme la cena para el salón está lloviendo está lloviendo así que el día de hoy va a ser lo que se ve solo lluvia quiera yo que no haya tanta gente en el salón porque yo no quiero esperar mucho y eso que voy temprano esos que iban escuchando ahí son las vías del tren vivo cerca de la vías del tren y hay que contumbrarse esta es la vida en Nueva York costumbre y costumbrarse a todo lo que hay bueno como les decía yo voy a aprovechar de ir al salón pero será yo creo que la última que vengo al salón van a cerrar el país algo así escuché no sé así que te saben con este tema del virus cada día está peor bueno o sea que vamos a ver cómo están las situaciones y seguimos nos vemos ahora poniendo calor ganador vamos a ver y y y y dale la gracia a Dios porque con este tiempo que están pasando en verdad hay que agradecerle a Dios porque estamos vivos y nos tiene con vida y salud así que esta es mi gritación ahí nos pataloncitos, nos una tostita y a compartir con la familia si quieres y 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